Les habla su hermano Pastor Víctor Hurtado de acá de Venezuela. Estamos contentos y agradecidos que el Señor haya traído a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza y Adoración Restaurando el Tabernáculo, nuestro hermano Pastor Giancarlo, su esposa Jenny. Queremos avivamiento, queremos avivamiento, queremos avivamiento sobre mi Perú. Y vamos a decirle conmigo, 1, 2, 3, Cadez, 1, 2, 3, Cadez, 1, 2, 3, Cadez. Vamos con la palma que suene para Cristo, que suene para Cristo. El reino de Dios desciende sobre mi Perú. Desciende el reino de Dios cuando empezamos a alabarle. Y cuando te alabo, cuando te adoro, siento tu presencia. Cuando te alabo, cuando te adoro, siento tu presencia. El reino, el reino, el reino desciende, tu gloria, tu gloria desciende. El reino, el reino desciende, tu gloria, tu gloria desciende. Vamos, dile. El reino, el reino desciende, tu gloria, tu gloria desciende. El reino, el reino desciende, tu gloria, tu gloria desciende. ¡Aleluya! 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 Con gozo, con gozo y alegría para Cristo Saltando, danzando, saltando, danzando, saltando, danzando Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cuando te alabo, cuando te adoro, siento tu presencia Cuando te alabo, cuando te adoro, siento tu presencia Y cuando te alabo, cuando te adoro, siento tu presencia Cuando te alabo, cuando te adoro, siento tu presencia El reino, el reino desciende, tu gloria, tu gloria desciende El reino, el reino desciende, tu gloria, tu gloria desciende El reino, el reino desciende, tu gloria, tu gloria desciende El reino, el reino desciende, tu gloria, tu gloria desciende Gloria a Dios, cuando empezamos a alabarle en espíritu y en verdad Su gloria, su presencia empieza a despecer Que abrantando corazones, rompiendo todas cadenas Rompiendo maldiciones en el nombre de Jesús Vamos a alabarle en todo tu corazón El reino, el reino desciende, tu gloria, tu gloria desciende El reino, el reino desciende, tu gloria, tu gloria desciende El reino, el reino desciende, tu gloria, tu gloria desciende El reino, el reino desciende, el reino desciende Y vamos a decirle conmigo Y cuantos han venido a alabar al rey Yo he venido a alabar al rey Y cuantos han venido a alabar al rey Yo he venido a alabar al rey Y vamos con gozo y alegría para Cristo Danzando, saltando para él Porque él vive un grito de jubilo Aleluya, 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 aleluya Aleluya, el gozo de Dios es nuestra fortaleza Gloria a Dios, vamos a alabarle con libertad Alábale con gozo y alegría Al que él vive